Comenzando el día con Dios Comenzando el día con Dios Iniciamos Cuatrocientos años según se cree Hubo entre Mateo y Malaquía Durante cuatrocientos años No se escucha nada de Dios Hasta el momento Ese registro que uno puede acceder Por años Dios en silencio Y eso me hace pensar tanto De saber que Dios puede estar en silencio A pesar de ver que lo necesitamos Que Dios puede tener la mano tan poderosa Para hacer milagro Y no extenderla para hacerla Aún mirando la necesidad Hasta que el que la necesite la busque Eso me da a entender amados hermanos Que el cielo solo responderá a la tierra Cuando ella clame al cielo Cuatrocientos largos años Hasta que subió Zacarías A ofrecerle el incensario Y cuando servía a Dios Allí descendió el ángel Graviel Y rompió el silencio Cuanto bendicen a Dios Y yo le pongo como título A este mensaje Dios nunca llega tarde Dios llegará a tiempo A pesar de tantos años Sin sentir y sin ver La mano de Dios Se levantó un anciano De setenta, ochenta años Y con los huesos a dolorío Llegó al lugar del sacrificio Y entró al lugar santísimo Y aún tal vez sin fuerza Comenzó a mover el incensario Y cuando se movió el incensario Dios descendió a través del ángel Graviel Y rompió el silencio De cuatrocientos años que había Entre Dios y el hombre En este año Yo pregunto ¿Dónde está el Zacarías? Que va a mover el incensario Para que Dios vuelva a hablar Para que Dios comience a manifestarse Yo le animo a que tomen El incensario de la oración El incensario de la adoración El incensario de la santidad El incensario de la alabanza Y comiencen a mover el incensario Te alabo porque tú eres bueno Te alabo porque tú eres grande Solo en ti está la vida Alguien comience a invocarle a Dios Con ese incensario Y yo les digo en el nombre de Jesús Que va a aparecer ángeles Va a haber manifestaciones divinas Volverá a extenderse la mano Del Dios vivo Sigo paro Sigo paro Cuando el movió el incensario Aparece el ángel Ahí delante de el Y comenzaron a hablar Y le dice Zacarías Tu oración ha sido escuchada Tu mujer Elizabeth va a tener un hijo Y ese niño Se llamará Juan Cuanto bendicen a Dios Esta pareja Eran santos Irreprensible Y eran justo Eran justo Y a pesar de ser gente buena Ella seguía siendo estéril La pregunta La pregunta es ¿Por qué Era estéril? Si era justa Si era irreprensible ¿Por qué? Porque no había llegado El tiempo De que se le abra la matriz Todos los esfuerzos Que ellos hicieron Desde su juventud No valió la pena Porque el ángel Le dijo El tiempo Ha llegado Cuando llega El tiempo De Dios Él comienza A responder La oración Y el ángel Le dice Tu oración Ha sido oída Y estoy aquí Para decirte En respuesta A tu oración Tanto Daniel Como sacaría Ellos solo reciben Lo que oraron Por un minuto Piensa Y analiza Que el todopoderoso Diga Bueno Yo soy Dios Soy grande Soy magnífico Soy el único Y verdadero Dios Le voy a dar Todo lo que ella ore Cuando ella ore Yo le voy a dar Lo que ella pida Imagínate Que Dios Determina Hacer eso Con esta sielva Pero resulta Que la sielva Deja de orar Tapa su boca Y no busca a Dios ¿Qué va a pasar? Dios no hará nada Aunque usted No lo cree Eso es lo que La Biblia dice Que Dios Solo va a responder A la oración Jesús dijo No reciben Porque todavía No han pedido Dios solo va a responder Al clamor Y a la oración Dios no le responde Un mudo espiritual Sigo paro Y le dice Zacarías Tu oración Ha sido Escuchada Y como respuesta Que Dios Escuchó Tu oración Yo estoy aquí En respuesta A eso Para enviarte ¿Cuál era la razón De Zacarías? Tener un hijo Y decirte Que tu mujer Elizabeth Tendrá Un hijo Y no solo un hijo Sino que producirá Gozo Y alegría Y todos Se gozarán Porque Él halló Y hallará Gracia Para con Dios Y este Será grande Le dice El ángel Es un profeta Lo que Vendrá No beberá Sidra Ni vino Porque Él es Él caminará En el poder De Elía En el espíritu De Elía Él es el que Prepara el camino Le dice El ángel Y tu hijo Zacarías Será lleno Del espíritu Santo Desde el vientre Alguien Alabe La gloria De Dios El ángel Profetizando Lo que Iba A acontecer Y sabe Que hace Zacarías Cuestión Al ángel Era tanta La imposibilidad Que Él había Vivido Estaba Tan Impotente Ante La esterilidad De su esposa Lo había Intentado Tantas Vez Habían Hecho Cuantas Cosas Pudieron Que Literalmente Este Sacerdote No Tenía Ya Fe Había Perdido La esperanza De que Pudiera Tener Un Hijo A los Treinta A los Cuarenta A los Cincuenta Todavía Se reía Solo Pensando En que Iba A tener El Hijo Pero Cuando Entró A los Ochenta A los Noventa Toda Idea En él Y en su Esposa De tener Hijo Desapareció Había Sido Tan Desilusionado Tantas Veces Que ya Le costaba Creer Una Más Había Creído Tantas Veces Y no Había Visto Nada Que Determinó Dejarlo Así Y cuando El Ángel Le dice Lo Que va A suceder Está Tan Atado Y Tan Amarrado A la Imposibilidad Que Ni siquiera Mirando Un Personaje Lleno De Gloria Él Le puede Creer Su Corazón Estaba Tan Lleno De Incertidumbre Y De Duda Que Mirando Que Él Entró Solo Y De Repente Aparece Un Ser Brillante Y Le dice Lo Que va A suceder A Él Le cuesta Creerlo Sabe Cuantas Personas No es El Diablo Que Lo Mantiene Atado Sino Que Han Perdido La Fe Porque Lo Han Intentado Tantas Ves Y Ha Fallado Tantas Veces Que Lo Tal es Samentar Y Se Han Llegado A Convencerse De Que Con Ellos Dios No Lo Va A Hacer Y Cuando Dios Le Habla No Le Pueden Creer A Dios Porque Ha Sido Tanto Los Obstáculos En La Vida Y Los Muros Que Han Enfrentado Que Ellos Creen Que Dios lo Puede hacer Con Cualquiera Menos Con Ellos Y Están Aquí Sentado Están En Y Aunque La Duda Ha Invadido Tu Corazón Yo Quiero Que Sepa Que Dios Tiene Todo El Poder Para Hacer Realidad Lo Que Él Dijo Que Va A Hacer Agradecemos A Dios Por Esta Palabra Y A ti Por Escucharla Acompáñanos Mañana Porque Comenzando El Día Con Dios Es Lo Mejor Comenzando El Día Con Dios Ayúdanos Dando Like Y Compartiendo Además Te Invitamos A Dejar Tu Comentario O Petición De Oración